Bueno, esta es un poco la calidad, también podemos aumentar lo que es la imagen, ¿vale? Aquí se está viendo, ¿no? Vale, aquí se ve cómo se aumenta, ¿no? La imagen, sí. Pues bueno, sería esta la imagen, y bueno, quiero enseñaros los diferentes modos que hay, ¿vale? Vale, vamos a darle a menú. Vale, damos a menú y ahora a play, y aquí en lo que es el apartado de menú, ¿vale? Pues hay distintos modos, ¿vale? Uno sería en escena, que es este, inteligencia automática. Bueno, este es el que pongo normalmente... Bueno, me voy a ir a este lado, me gusta más. A ver, vamos a irnos aquí. Vale, pues bueno. Bueno, la cuestión es, lo que estáis viendo, ¿vale? Hay un modo que es este de aquí, ¿vale? Este es el que pongo yo siempre por defecto, ¿vale? Pero bueno. Luego tendríamos otro, que es este de aquí, eligiendo efectos y demás, ¿vale? Luego estaría este de aquí, toma la piel de manera suave, con ambiente brillante y claro, ¿vale? Luego tendríamos selecciona el mejor modo, escena para entorno y toma, ¿vale? Luego tendríamos exposición automáticas con opciones ajustables, es decir, que la calidad de la imagen de este modo está bastante bien, ¿vale? Pero también es verdad que las imágenes consumen más espacio en la memoria porque suelen ser como que pesar más por cada imagen, ¿vale? Aunque el formato es JPG, ¿vale? Pero bueno. Luego tendríamos con reducción de movimiento, esto es por ejemplo, si queremos hacerle una foto, pues alguna mascota que tengamos y demás, ¿vale? Y bueno, en modo fácil, para copias de A3, tenemos también este, yo normalmente lo pongo en este tamaño, ¿vale? Es bueno, captador de sonrisas, ¿vale? Esta opción también está, cada vez que la gente sonríe, pues se llevaría una foto. Bueno, tenemos también, por otra parte, sensibilidad de la sonrisa también, lo podemos ajustar. Ajustar prioridad de enfoque también estaría, ¿vale? El tema del tamaño, esto es para el tema de... He pisao. Vale, pues que el tema de, por ejemplo, estaríamos hablando del tema del vídeo, ¿vale? 720, que son unos, como estáis viendo aquí, 1080 x 720, que es la resolución normalmente que viene por defecto, ¿vale? Luego tendríamos el formato VGA, y tenemos también este otro formato, que es el tercero, GB y GBA, ¿vale? No, es GV y GA, ¿vale? No, es GV y GBA. Gracias por ver el video